Hola chicos, mi nombre es GamingAdicto y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo poder descargar y jugar a cualquier tipo de juego en nuestra consola PlayStation 3. Da igual qué tienda tengáis, es en todas absolutamente igual. Así que nada, estar muy atentos porque estoy subiendo cómo instalar todas estas tiendas en mi canal. En este caso vamos a utilizar Wikistore. Si no la tenéis os dejo un vídeo arriba a la derecha en el que os explico cómo instalarlo. Y paso por aquí chicos para recordaros que estoy haciendo un sorteo de una PlayStation 3 Super Slim de 500 GB. Lo único que tenéis que hacer chicos es suscribiros y dejar un comentario. Pues nada, ¿en qué consiste Wikistore? Aquí tenemos el apartado de juegos, otras descargas, lo más importante los juegos obviamente. Y aquí en las otras descargas tenemos temas que podemos cambiar el tema de nuestra consola y luego aquí tenemos Homebrew Store. Le damos a la X y aquí tenemos más aplicaciones para poder instalar, para tener juegos retro, etc. Ya si me lo pedís en los comentarios os subiré otro vídeo sobre este apartado. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer para poder jugar a cualquier juego. Antes de nada deciros que también os voy a explicar cómo instalar los DLCs o juegos que vayan por partes. ¿Vale? Cómo poder instalarlos. Pues nosotros, muy sencillo, siempre tenemos que ir a activar el gen. Lo primero, siempre, le damos a la X y activamos el gen. Lo mismo digo chicos, si no tenéis tampoco el gen instalado, os dejo también arriba a la derecha un vídeo en el que os explico cómo poder instalarlo. Es muy importante porque si no, no vais a poder jugar a ninguna de estas tiendas. ¿Vale? Pues nada, ya lo tenemos instalado, activado, perdona. Le damos a la X y vamos al apartado de juegos. Entonces, vamos a juegos de PlayStation 1. ¿Vale? Porque son los que menos megas tienen. Y vamos a cualquier juego. Alguno que tenga muy poquitos megas. A ver si encontramos alguno por aquí. Alguno por aquí. Vale, bueno, he encontrado aquí uno de 40. Y vamos a poner este de aquí. Le damos a la X y le volvemos a dar a la X. Le damos así. ¿Vale? Y se nos descargaría en un momentito. Estos son los juegos de PlayStation 1. Los de PlayStation 2 y PlayStation 3 suelen tardar bastante más. Hay algunos que tardan hasta hora y media, dos horas. No os asustéis. ¿Vale? Es totalmente normal. Perfecto. Le damos al círculo. Y ahora en la parte de abajo, chicos. Tendríamos que tener el juego. Como podéis ver, aquí tenemos el juego. Entonces, nosotros le damos a la X y ya podemos jugar. Ya que tenemos el gen activado. Si no tenéis el gen activado, nunca os va a dejar jugar. ¿Vale? A la mayoría de juegos. Hay algunos que sí que se puede. Pero siempre activar el gen. Entonces, la otra manera que tenemos. Vamos a Wikistore. Vamos a juegos. Y vamos a buscar juegos los cuales tengan más de una parte. Vale, chicos. Aquí tenemos un juego el cual, como podéis ver, tiene diferentes partes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para descargar las diferentes partes. Vale. Pues lo primero, muy importante, siempre vamos a la primera parte. Le damos a la X y le damos así. Esperamos a que se nos descargue. ¿Vale? Y cuando se nos descargue, vamos otra vez a la segunda parte. A la primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta. Siempre, siempre en orden. Y en cuanto instalemos todas las partes, directamente se nos instalaría en el escritorio. Si no sale, apagar la consola y volverla a encender. ¿Vale? Ahora os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer para instalar DLCs. Vale. Entonces, nosotros queremos instalar un DLC. Vamos a los juegos de DLC. Entonces, para tener DLC, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que descargar el juego Call of Duty Black Ops. Pues tenemos que tener el juego Call of Duty Black Ops. Vamos a PlayStation 3 y buscamos el juego de Call of Duty. ¿Vale? Vamos al juego de Call of Duty. ¿Vale? Aquí tenemos el Black Ops 2. Pues si queremos los DLCs de Black Ops 2, primero siempre instalar Black Ops 2. Lo instalamos. Luego instalamos el DLC. Vamos al DLC. Lo instalamos. ¿Vale? Y apagamos la consola. La encendemos y ya tenemos el DLC instalado. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme un like si queréis vídeos como este. Y nada. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.